Braulio, Braulio mi amor, Braulio, hijo, ay hermoso ya despiértate, ándale, ya despiértate vas a ir al kinder, córrele, hijo. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a querer... ¿Esta? ¿Y cuál es de esta? Creo... ¡Esta! ¡Esta es la arena! ¡Ay! ¡Oh, mi cuchara! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Vale? 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 Tu lechita... Y tu gelatina, ¿ok? Ahí va la cuchara. Ahora no te voy a dar plata porque ya vas gelatina. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan, ¿cómo están? Creo que no había saludado este video ayer. Solamente grabé en la mañana y ya no grabé nada porque en el día estuvo lloviendo mucho, haciendo frío. Yo fui un rato con mi mamá y pues ya no les grabé porque fue un día que no hice absolutamente nada. Pero bueno, hoy fue día de lavar ropa extremo porque pues como aquí por donde yo vivo ha estado lloviendo mucho, no había podido lavar porque todo el día literal está lloviendo. Entonces pues no había podido lavar, pero pues hoy se llegó el día en el que ya me urgía, me urgía lavar. Y como pueden ver pues les voy a estar grabando un poquito de lo que yo hago cuando lavo. Rutinas de lavado ya tengo en mi canal por si no han ido a verlo, vayan a verlas. Esto es básicamente pues sí mi rutina de lavado, pero como más, pues como más rápido porque la verdad tengo que, no tengo que perder el tiempo porque estoy temiendo de que llueva. Les voy a mostrar ahorita cómo está el clima. Miren, está medio queriéndose nublar, quiero que vean. Está como queriéndose nublar, yo apenas tendí las toallas, espero que se sequen y ahorita pues tenderlo más que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, ya me voy a poner a hacer la comida porque pues ya es hora de hacer la comida. Voy a estar poniendo a cocer brócoli y zanahoria y ya tengo haciendo una sopita de arroz blanco y lo voy a estar acompañando con una milanesa de pollo. Entonces bueno, vamos a comenzar con la comida. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ok, y bueno, aquí como les mostré ya tengo la sopa blanca y acá ya puse a cocer el brócoli y la zanahoria y el filete de pollo lo voy a hacer ya hasta el último. Oigan, y bueno, la verdura ya está, entonces le voy a poner elote para que pues sepa más rica. Yo se le agrego el elote ya cuando ya está el brócoli y la zanahoria para que pues no se me desbarate porque pues este elote ya viene... ¡Ay! Me quemé. Este elote ya viene enlatado. Y también ya está la sopa de arroz blanca. La verdad no soy experta en la sopa de arroz y no me queda tan buena, pero ya quedó. Oigan, y pues ya me voy a poner a hacer el pollo. Ya está aquí lavadito y listo. Es milanesa de pollo. Y solamente lo voy a estar sazonando con pimienta y con sal de ajo. Solamente lo voy a estar haciendo eso, no las voy a empanizar porque ya me ganó el tiempo y ya tenemos hambre. Entonces es lo que voy a estar haciendo ahorita. Oigan, les voy a mostrar cómo quedó la comida del día de hoy. Sopa de arroz blanca, las verduritas que les dije y la milanesa de pollo solamente sazonada con sal y pimienta. Y pues sí, así quedó más o menos mi plato. Ese es el plato de Guían, verduras, un poquito de pollo y un poquito de arroz. Y pues ahí está Braulio que no quiere nada más que puro arroz. Es que como la boca me está diciendo que moliste, sabe que tanto. Ay, dice que vomita. Entonces, bueno, pues yo ya voy a empezar a comer y vamos a estar tomando agua de pepino. Y véanlo, él está encantado. A él le encantan los brócolis. Vean cómo se lo devora. Ay, qué llico, qué chavo, chapomidita. Oigan, ya recogí todo lo de la comida y así va el avance hasta ahorita. Solo eso se ha secado. Les voy a mostrar cómo tengo aquí afuera. Vean, ropa colgada donde quiera. Vean. Y nada se ha secado. Tengo la esperanza de que ahorita se sequen algunas cosas. Oigan, amigos, y pues todavía sigo haciendo cosas. Todavía no termino de lavar. El quehacer cuando, como hoy que lavo, pues no me puedo enfocar mucho en el quehacer porque estoy todo el tiempo lavando. Pero les quería platicar una bonita experiencia que tuve con una de ustedes también. Una colega, porque es colega mía, también hace contenido aquí en YouTube. Y bueno, mi amiga Laura Vlogs, que les voy a dejar su canal en la cajita de descripción para que se pasen a su canal. Se suscriban, la apoyen. Ella tiene un canal así, pues como el mío, de contenido de vida real, de vida diaria. Bueno, el caso de que yo les pregunté por Instagram, que si no sabían de algún lugar donde yo pudiera conseguir un tripié para mi celular. Como saben, pues no quiero que se me vuelva a quebrar ni nada. Entonces estaba buscando un tripié que fuera resistente. Porque yo he comprado tripiés que me han salido muy económicos y así. Pero se me han quebrado, se me han roto, me botan el celular. Y pues ahora me daba miedo con mi teléfono que pues se me fuera a caer de nuevo. Yo les pregunté por ahí si no sabían de algún lugar donde yo lo pudiera comprar. Y hoy mi amiga Laura me mandó un tripié. Porque yo quería uno pues de mano, para yo poderles grabar así. Y pues ella muy linda me contactó. Me dijo, yo te quiero mandar un tripié para que tú lo puedas utilizar y te sirva. Porque dice, a mí me ha servido. Ella pues también hace contenido. Dice, he tenido buenas experiencias con él. Y pues nada, dice, te lo voy a mandar. Y yo, ok, muchas gracias. Y pues hoy llegó la paquetería y me lo trajo. Y se los quiero mostrar. Es este de aquí. Vean, está hermoso. Quiero que lo vean. Está bien padre. Aún no sé cómo es que se utiliza o así. Pero vean, o sea, está increíble. Se ve que está bien resistente. Se ve súper diferente. Nada que ver a los que yo he comprado. Y bueno, pues aquí está mi nuevo tripié. Y estoy muy contenta y muy agradecida con Laura. Laura, si ves esto, muchas gracias, hermosa. Que Dios te bendiga y te multiplique muchísimo esto que has hecho por mí. Y como les digo, estoy muy emocionada con mi nuevo tripié. Así pues ya les voy a poder estar así grabando. Porque a veces con el teléfono así, pues la mano me vibra mucho. Y pues no les puedo... No se ve bonito el video. Ahora ya con esto, ya es como que... Y estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Laura. Oigan, y pues ya a este punto ya estoy cansada. Porque pues ha sido de que estar lavando la comida, esto que el otro. Y pues todavía no acabo. Es lo más triste. Es lo más peor. Ahorita me voy a poner... Ahorita andan a estos niños jugando, vean. Porque pues ya hasta ahora ellos ya andan enfadados también. Ya son como las 7. Y ahorita me voy a salir a ver qué es lo que ya se secó. Qué es lo que sigue húmedo. Y ya para ver. Porque en un ratito más pues ya se empieza a oscurecer. O empieza a hacer aire y la ropa se me vuela. Como saben, ya ven que las dejo en el barandalito. Entonces ahorita me voy a poner a checar qué es lo que ya se secó. Qué es lo que no. Y me quedan aproximadamente la lavadora que se está tallando ahorita. Y otra más. O sea, dos lavadoras y ya. Es lo bueno por ese lado, ¿no? Entonces pues ya vamos a checar qué es lo que ya se secó. Quiero que vean a esos niños ahí jugando. Pues vamos a ver si ya se secó algo. Mi amor, con cuidado. Porque acuérdate que Gien es más pequeño. ¡Ay! Con cuidado. A ver, a ver cómo te traen. Te traen como un trapo viejo. Hasta unas sillas aquí. Esto ya, al parecer ya. A ver, chécalo. ¿Ve, chécalo? Le voy a checar. Yo creo que ya se están. ¡Ay! Los uniformes. ¡Ay! Ya se secaron los uniformes. Que son los que me apuraban. Y en el caso de que los uniformes ya están. Estos ya están secos. ¿Qué, mi amor? Que sí estén secos, Gael. Porque Gael me mete todo húmedo. Es pantalón. Vean, Braulio mete su bicicleta. Que porque no quiere que se le moje. Porque pues como ha estado lloviendo. Por este lado también aquí tengo una ya para atender. Y tengo una para desaguar. Bueno, yo así le digo cuando tira el agua. Y pues ya. Ahorita me voy a poner a sacar esta ropa. Pero lo malo es que ya ven que no hay espacio para atender. Aquí casi todo está húmedo. Voy a tener que meterla a alguna tina. Y mañana levantarme temprano a atenderla. Porque mañana pues ya saben que vienen por la lavadora. Temprano. Entonces bueno. A ver cómo le hacemos ahorita. Oigan, y así fue como quedó mi casa el día de hoy de ropa. Toda esa está como que casi seca. Pero no tanto. O sea, más o menos. Esa fue la única que se secó. Y esto todavía está húmedo. Porque apenas lo saqué de la exprimidora. Entonces pues ahí está ya. No hubo donde tender. Y pues no alcancé. Pero terminé de lavar. Esto era todo ya lo que tenía por lavar. Ya estuvo. Y quiero que vean que ya es bastante tarde. Ya se me hizo noche. Y pues la casa no quedó tan sucia. Ya este brawli ya se bañó. Ya está acostado. Y pues ya. Yo también yo creo que ya me voy a acostar. Oigan. Y pues no sé qué tan largo o qué tan corto haya quedado este video. Si es que lo veo que ya quedó bien de minutos. Vean mi cara de lo cansada que estoy. Ya me voy ahorita a bañar. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Que si lo veo que está bien de tamaño. De minutos. Pues nos vemos hasta el próximo video. Y si no pues nos vemos mañana.